Estamos allí y vamos a leer en el verso 8 y el verso 9 reitero cantar de los cantares capítulo 6 verso 8 y verso 9 ahora si por favor póngase de pie ya que ahorita quería estar de pie hágalo ahora Y vamos a leer la palabra y dice de la manera siguiente Pueden ser 60 las reinas y 80 las concubinas innumerables las vírgenes pero una sola es mi palomita preciosa la hija consentida de su padre la favorita de quien le dio la vida Las mujeres la ven y la bendicen las reinas y las concubinas la alaban vamos a repetirlo verso 8 pueden ser 60 quizá usted vea alguna diferencia en cuanto a la pronunciación Pero el significado es ser mismo pueden ser 60 las reinas cuánto iban a ser las reinas 60 80 las que las concubinas innumerables las vírgenes pero que Muchas muchas una pero una sola es mi paloma Oh my God mi preciosa La hija consentida de su padre la favorita de quien le dio a luz la vida las mujeres la ven y la bendicen Las reinas y las reinas y las concubinas la alaban Dele ese aplauso fuerte al Señor Dígale a usted al que está a su lado dígale Una iglesia dentro de la iglesia Dígasele en serio dígale Hay una iglesia dentro de la iglesia Ahora yo no sé cuál de la iglesia tú eres Te lo voy a poner sencillo Cuando hablamos de iglesia hablamos de un cuerpo Pero no nos estamos refiriendo a cualquier cuerpo Estamos hablando del cuerpo llamado el cuerpo de Cristo En otras palabras usted desde el momento que aceptó a Jesús usted no es cualquier persona usted es parte del cuerpo de Cristo no 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 usted es parte del cuerpo de Cristo Y esta expresión bíblica Estos pasajes bíblicos del capítulo 6 de cantar de los cantares hace una mención de unos personajes y esto nos conlleva a hacer lo que es un autoanálisis en nuestra vida Yo vine a hablar acerca de una iglesia Lo primero que quiero subrayar es lo siguiente que aquí el escritor está refiriéndose Identificando algunos personajes que estaban allí y comienza a mencionar concubinas Comienza a mencionar reinas comienza a mencionar reinas comienza a mencionar vírgenes y comienza a mencionar paloma Lo primero que quiero destacar y subrayar es que él está haciendo una clasificación Y en esa clasificación y en esa clasificación Él está identificando que dentro de todo ese renglón hay una separación Porque él está diciendo aunque hay doncellas Aunque hay concubinas y aunque hay reinas Pero ellas son fieles, ellas son hermosas Pero dentro de ellas hay una que es especial Dentro de ellas hay una que es amada Ellas son valiosas Pero dentro de ellas hay una que es la ama de una manera especial ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo primero que dice Y quiero utilizar la expresión Dice que allí habían concubinas Cuando nosotros vamos y observamos el término concubina Tendremos que llevarlo a una expresión Que nos identifica en dominicana que son amantes Las amantes son prototipos de la concubina Las concubinas son prototipos del amante Y un amante es una mujer Que vive con un hombre el cual no es de ella Porque ese hombre está casado Tiene compromiso con otra mujer Pero las concubinas que son prototipos de las amantes Tienen cualidades especiales Y una de esas cualidades especiales Es que no tienen responsabilidad Como que siento como que el aire se puso caliente Y estas concubinas Que son prototipos de amantes Siempre están perfumadas Siempre tienen trajes seductores Pero ellas no quieren compromiso Porque el papel de ellas Es exhibir una buena contextura física Pero mantener un buen ambiente Y estar relaja Para cuando el hombre cansado Llegue a su casa Desde que llegue a la puerta Pueda olfatear Pueda respirar aire fresco Y allí se quite los zapatos Vaya al sofá Y cuando esté en el sofá Ella se le estira Se le recuesta Y está allí Quiere un juguito Quiere esto Pero note Que ella nunca va a decir Quiere de la comida que yo hice Porque es un amante Las amantes Dan placer Pero no quieren compromiso Las amantes no planchan Las amantes no lavan Las amantes no cocinan Van a los mejores restaurantes Pero ellas no quieren compromiso Pastor y que tiene eso que ver conmigo Que como hay allí unas concubinas Y las amantes son prototipos De esas concubinas También dentro de la iglesia Hay creyentes Prototipos de amantes Que no quieren compromiso con Dios No quieren compromiso con la iglesia No quieren compromiso con nadie A ellos no les importa nada No se comprometen Son como visitas siempre Pero Dios anda buscando Una iglesia Que no sea amante Dios anda buscando Una paloma Dios anda buscando Gente que se comprometan Con Él Tócale a alguien y dile No te enojes Pero eres amante A ellos no les importa Si hay gloria Si no hay gloria A ellos no les importa Si hay poder o no hay poder A ellos no les importa Si hay ayuno No les importa eso A ellos no les importa Si hay oración Porque no van a eso Son prototipos de amantes Gente que se quieren sentar Pero otra de las cualidades De las amantes Es que ellas quieren la chequera Porque quieren el mejor vestido Ellas quieren el mejor perfume La mejor cartera Pero sabe que No quieren compromiso Y así hay montones de evangélicos Que ellos quieren Los mejores predicadores Quieren la mejor gloria El mejor todo Pero no colaboran Para que la gloria descienda No colaboran Para que el poder se meta Dios anda buscando Gente con compromiso Dios quiere gente Que se comprometan con él Dios quiere gente Que pase de amante A la iglesia verdadera ¿Sabe una de las cualidades Que tienen las amantes? Y que sacan una expresión Del hombre con el cual Ella es infiel Y la expresión es Es que la mujer Que yo tengo en casa Siempre le echan la culpa A la mujer Que tiene el hombre En la casa Y así es la iglesia Que es una iglesia Prototipo de amantes Y lo evangélico Que le echan la culpa Al sistema Gente que se congregan Apenas los domingos Gente que de que salen De la iglesia Hacen por ahí Lo que quieran Porque no tienen compromiso Viven una vida libre No tienen compromiso Con Dios No con un hombre Con Dios Porque nosotros Los pastores No somos uniscientes Pero Dios es unisciente Dios está en todo lugar La segunda cualidad Que menciona Es que dice Que había reina Diga conmigo reina Es una segunda cualidad Cuando nosotros Hablamos de reina Estamos hablando De alguien De una mujer Que ha alcanzado el trono Sea a través de ella A través de su esposo O ha heredado un trono Cuando hablamos de trono Estamos hablando De alguien que es rique Que tiene autoridad Alguien que tiene dominio Yo vine a hablarle A alguien hoy Aquí Yo vine a decirte Algo que me impresionó Cuando las reinas No solamente rigen Sino que las reinas Tienen un protocolo Y ese protocolo Le enseña Cómo caminar Cómo comer Cómo conducirse En la vida Hay un protocolo Le enseña Cómo vestir Desde pequeña Comienzan a estrenarla Porque ellas son reina Tienen que andar Tienen que saber bien Lo que dicen No pueden comer En todos los lugares En otras palabras Hay un protocolo Y yo dije Señor Pero que tiene que ver Con eso Porque los protocolos No son malos Y el Señor Me dijo Es verdad Pero te voy a enseñar Algo Y entonces Me llevó a Esther Dice la Biblia Que rey Azuero No había llamado A Esther Alrededor de unos 40 días Aproximadamente un mes Pero ella estaba tranquila Estaba estática Allí en su palacio De reina Ella estaba allí Estaba con su doncella Ella estaba bien Pero sabe que Mientras ella Estaba bien allí Siguiendo un protocolo El diablo Estaba tratando De destruir La nación de Israel Tratando de destruir Sabe el problema De mucha gente Que está siguiendo Un protocolo humano Y los protocolos humanos Muchas veces Interfieren con el propósito Divino de Dios Y hay gente Que está siguiendo Un protocolo Y yo no me puedo mover así Porque mira Pero deja ese protocolo Pero cuando Esther Escucha lo que vengo A decirte Hay gente Que no son efectivos Porque están siguiendo Patrones humanos Hay gente Que no son efectivos Porque están siguiendo Un protocolo humano Pero hoy yo vine A sacudir a alguien Hoy yo vine A hablar con alguien Porque Dios Te ha llamado Para que sea efectivo Dios te ha llamado Para que sea efectivo Por eso cuando Mardoqueo Le manda el mandado a Esther Oye lo que Esther viene Y dice Levántate Mardoqueo Un hombre que estaba En ayuno oración Intercediendo Y ahora ella le dice Levántate Ven vístete Deja eso Pero él le dijo Recuérdate Que antes que tú seas reina Eres de la realeza divina Antes que tú seas reina De ese palacio Tú eres de la nación De Israel Oh my God My God Recuérdate que antes Que tú pisara América Ya Dios tenía Un propósito contigo Recuérdate que antes Que tú pisara América Había un propósito De Dios con tu vida Suelta el protocolo Y métete al palacio ¿Cuál es el protocolo Que tú estás siguiendo? Pastores que usted sabe El protocolo que siguen Los dominicanos Los centroamericanos Todo el mundo Cuando viene de otros lugares Por un mejor futuro Y nos centralizamos Tanto en un protocolo Que nos olvidamos Del Dios Que a nosotros le servimos Y nos ha llamado Y hay que trabajar mucho Porque la ley es tan dura Y uno no sabe El día que migración Agarra a uno Y hay que tener Hasta un ahorro Y nos afanamos tanto En las cosas humanas Que nos olvidamos De lo divino Y eso no quita Te el gozo Que estamos en la iglesia Y ni siquiera Podemos adorar Sabes yo no entiendo Hermano Yo creo que la adoración No tiene límite Ni de nación Ni de raza Ni de color Yo creo que cuando Dios Dice alabadme Le está diciendo A todo el mundo Alábame Alábame Y hay gente Como que le da Regalabar y adorar Y porque yo ha dado así Porque tú adoras así Ponte ese protocolo Y adora la gloria de Dios Ponte ese protocolo Y alaba la gloria de Dios Así conmigo En serio Ah pues tú tienes boca Ah pues tú puedes adorar Aquí no se puede gritar Pero guay No porque hay un protocolo Los dominicanos dicen No yo soy fuego Y otras naciones dicen Yo adoro así A Dios no le importa Si tú adoras así o asado Dios lo que quiere Que tú le adores Que le adores en espíritu Y en verdad Note que Estel No fue efectiva Hasta que no soltó El protocolo Cuando maldoqueo La llama Dice la escritura Que Estel dijo El rey tiene unos días Que no me llama Yo no puedo ir Porque hay un protocolo Y el protocolo dice Escucha lo que vengo A decirle El protocolo dice Que si yo voy al palacio Y el rey no me pone El cetro de oro Entonces me tiene que matar Me van a matar Y él no me ha llamado Durante estos días Y Estel estaba siguiendo Un protocolo Y yo te voy a decir Algo que tienes que entender Dios va a levantar Una situación Para mover a gente Y sacarla de su protocolo Dios va a levantar Y hay situaciones Que Dios le ha permitido Que la gente se cansa De reprender al diablo Y el diablo Está de vacaciones Diciendo No soy yo Es Dios que lo ha permitido Porque hay gente Que Dios lo va a despertar De una forma u otra Pero lo va a despertar Hay gente Que Dios lo va a despertar A la buena O Dios lo va a despertar A la mala Hay gente Que va a venir por amor Pero hay otros Que van a tener que venir Por dolor Yo no sé Como tú quieres Poder adorar Si a la buena O a la mala Pero a Dios Hay que adorarlo A Dios Hay que adorarlo Y cuando Mardoqueo Se le metió ahí Que ella comprendió La gravedad del asunto Porque hay gente Que cree Que fue el sistema Que lo trajo Y hay gente Que tiene que entender Que para este tiempo Dios te ha llamado Para este tiempo Y Dios quiere levantar Una iglesia Que afecte la nación Dios Oh my God Yo siento aquí Dios quiere levantar Una iglesia Que afecte esta nación Y las otras naciones Hay gente Que tiene que entender Que Dios lo quiere sacar Del palacio Para meterlo A un nivel más profundo Y ella dijo Me voy a meter Tres días De ayuno y oración Si es de morir Que ella dijo Hay gente Que para ellos Poder votar Su protocolo Es como morir Y el problema De la gente Que no quiere morir Yo decía Y preguntaba En estos días A alguien Cuando quieren ver Un milagro De resurrección Me levantó La mano Esa iglesia Yo dije Gloria a Dios Ahora yo pregunto Otra vez Quien se quiere morir Para poder ver Un milagro De resurrección Tenemos primeramente Que observar La muerte De alguien Pero nadie El cabo de los tres días Nos vamos a ver Va a soltar Mi casa Va a soltar Mi familia Va a soltar Lo va a tener Que soltar Diablo Te quita O te paso Por arriba Señor Señor Hay gente Que ya yo he hecho Cosas Pero ellos Como que no ven Que yo lo hice Por seguir Un protocolo Deje el bendito Protocolo Y métete En la locura Del espíritu Hay gente Que le prestan Más sus oídos A lo que el diablo Dice Que a lo que Dios Ya dijo Hay gente Que le prestan Más sus ojos A lo que el mundo Está haciendo Que a lo que ya Dios Hizo Pero es tiempo Que suelta El protocolo Es tiempo Que te metas Con Dios Es tiempo Que te haga El soldo Que te haga El mudo Que te haga El ciego Y te mete En la presencia De Dios Porque cuando Te levantes De ahí Vagas a tener Que conocer Que tú eres Una mujer De Dios Que tú eres Un hombre De Dios Yo recuerdo Cuando levantamos La iglesia La gente Criticó El nombre De nosotros Porque la iglesia Nuestra Se llama Iglesia Asamblea De Dios A otro Nivel De gloria Y la gente No acepta La expresión Nivel Porque ellos Dicen Que esa es Una expresión Para cualquier Otra cosa Menos Para una iglesia Sin embargo Yo le demostré A uno teólogo Que la expresión Nivel Es una de las primeras Expresiones Bíblicas Porque cuando Tú abres La Biblia Que lee Genesis 1 1 Y en el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y dice Que el Espíritu De Dios Se paseaba Por la Fada De las aguas Que te está Hablando Desde que usted Escuche La expresión Agua Te está Hablando De niveles El problema Es Que tenemos Gente estática Cuanto Eran borrachones Sin embargo Dios te agarró Y te dejó En allí Dios te agarró Y te dijo Te voy a subir Del romo A un nivel De gloria Y por eso Es que usted Está ahí Pero cuando Me criticaban Y hablaban Yo recuerdo Un día Que un tipo Allá En la prensa En un programa Televisivo Yo está Estábamos allí Yo recuerdo Que pasaron Dos muchachos Estábamos Haciendo algo En la iglesia Y eso era Un día Por la tarde Y había un muchacho Que lo que era Un borrachón Y Dios Los salvó Los restauró Y cuando Estábamos ahí Pasaron dos muchachos Que los conocían Tiraron una foto A la iglesia Y al otro día Estábamos nosotros En un canal De nuestro pueblo Y cuando estábamos En un canal Yo recuerdo Que estaba descansando De repente Me llamaron Por el celular Como estaba Descansando No agarré La llamada Porque ni siquiera La vi El celular Estaba lejos Pero no con eso Pues dos hermanos De la iglesia Que aman la iglesia Vinieron Pongan esto Y estaban Viéndolo debajo Allí De la casa De mi madre Mi esposa Estaba creolabando Y se armó Y se armó Un asunto Y yo estaba Descansando Y yo recuerdo Que me despertaron Pastor Venga a ver Y yo Quiero que Uno cansado Y vienen a despertarlo Y quiero que Y pastor No, no, no Venga Móntese aquí Tenemos que ir Al canadillo Pero que es lo que Está pasando Que hay un tipo Que está hablando Del mal de la iglesia Y yo dije Tranquilo No están promocionando En la tele Sin pagar un chavo El protocolo Te dice Que desde que Alguien hable de ti Te deprima Y te ponga Igual que ellos Pero los reyes No dejan su trono Por chimoteo La gente del reino No dejan su trono Por chimoteo No te muevas Pasaron unos días Lo dejé Dejé que la burbuja Pasara Y un día Estoy en En un hospital Allá Y me encuentro Con otro productor De televisión Tócale al que está A tu lado Y dile No le de entrevista A todo el mundo La gente quería Que yo fuera Donde el tipo Que hizo Todo su asunto Pero cuando yo Encontré Ese otro productor Amigo mío Me invitó Para la televisión Y yo le dije Que está bien No hay problema Yo voy Y como éramos amigos Yo le dije Pero lo único Que yo te voy a ir Pero con una condición Que tú me preguntes Acerca del nombre De la iglesia Que yo pastoreo Y estábamos hablando Y me preguntó Cuando yo comencé A desplayar Todo el concepto Y otro día Estamos mi esposa Y yo en el supermercado Y me encontré Face to face Tócale al que está Tú le dices No te desespere Dios se va a encargar De llevar La gente A ti Y ese día Oh mire Como me lo pusieron Los reyes Como decimos En mi país Que usted cree Que estaba Estaba ahí El comentarista Le digo Hola ¿Cómo estás tú? Dios te bendiga Me dan las manos Le digo ¿Sabe quién soy yo? Yo le dije Yo soy fulano de estar Llevo tanto tiempo En el ministerio Hemos ganado Personas para el reino Y en su programa Usted hizo algo Usted Transmitió una imagen Ni habló Ni habló De una iglesia Y usted Sin saber Ni siquiera Quién era el pastor El pastor De esa iglesia Soy yo Y le voy a decir Algo Le dije De televisión También yo sé A cada rato Estoy en la televisión Pero una de las cosas Que ustedes hacen Es Que ustedes Ni siquiera Le pagan a gente Para una buena noticia Usted es lo único Que hacen Es dar noticias De forma de chimoteo Ustedes ni siquiera Se nutren Ni saben Cómo son las cosas Me dijo Discúlpeme Fue tal tal cosa Y yo le dije Eso yo lo sé Y le dije Mire lo que es Profesionalidad A mí me iban a hacer Una entrevista De arrojo vivo Que yo ni siquiera Que iban para Sabía que iban Para mi casa Y pagar un vuelo Y fueron Y fueron a mi casa Sin saber Tuvieron tiempo Esperándome Yo iba a predicar Israel Iba a predicar De Romana A San Cristóbal Y cuando ellos Me llamaron Yo estaba en la capital Que iba para San Cristóbal Tú sabes Ya imagínense Lo que uno termina Un mensaje Volver de A la capital Y de la capital A Romana Y ellos me esperaron Todo ese tiempo Haciendo entrevistas A todo el mundo De mi casa Y después de eso No fue que yo llegué Entrevítenme Yo tenía otra predicación Y ahí fueron A la otra predicación Y me tomaron gráfico Y preguntaron Y hacieron análisis Y todo ¿Sabe para qué? Nada más para tres O dos minutos y algo Creo que dura la entrevista Muchos de ustedes Creo que la vieron Para tres minutos Toman horas Eso se llama Profesionalismo Le dije yo a él Cuando le dije todo eso Me miró Y me pidió disculpa Pero vengo a decirte Que los protocolos Te llevan A que tú te quites La corbata Y le digas Mira Tú eres un hijo del diablo Tú eres esto El protocolo te va a decir Que de que cualquier hermano Te pise Salga de la iglesia El protocolo te va a decir Que cuando algo está mal Mira tú tienes Reposo esto Suéltalo Eso es lo que te va a decir El protocolo Pero tú no puedes Seguir el protocolo Tienes que meterte A la recámara de Dios A consultar Como hizo Esther con Dios Porque en el altar Está la respuesta En la oración Está la respuesta El protocolo te va a decir El matrimonio De una vez está malo Busca un abogado Déjate que hay otro Siento como que alguien Repiró profundo El protocolo te va a decir Suelta a esa Que está media gordita Ya media feona Te encuentras Con una más jovencita Si porque hay mucha gente Que están cambiando La esposa Como si fuese en carro Siento como que La atmósfera se cargó Le voy a decir algo Usted tiene que tomar Su esposa Como nosotros allá Tomamos los carros Aquí los carros De que corren Cierta cantidad de millas Ya dije que hay que cambiarlo Si o no Allá puede estar De tal tal lado Y ese es nuestro carro Y dice la Biblia Que cuando ella dejó El protocolo Se acercó al altar Y cuando usted puede El altar Se levantó Tiene que levantarte Porque cuando te levanta Cambia de posición Y hay gente Que entiende Lo que hoy voy a decirte Hay gente Que tiene que levantarse Porque cuando Vos del protocolo Te va a meter En la recámara Y de la recámara Va a venir El perfume celestial Y dice la Biblia Que Esther se puso El vestido real Dile a alguien Ponte la ropa Del reino Papo Ponte la ropa Del reino 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 Y yo le pregunté Y yo le pregunté a Dios Pero por qué ropa Por qué se puso vestido Y el Señor me dijo No, no Es que tú no has entendido Todavía te voy a dar La revelación del texto El Señor me ministró Y me dijo Vea los textos primero Cuando a Mardoqueo Le digo que vaya Que ella dijo Que no podía Porque había un protocolo Que la detenía Y después que ella Se metió conmigo Que ella hizo Se puso el vestido Se bañó Se perfumó Y fue para donde rey Yo le dije Dime todavía Lo que significa eso Y él me dijo Cambió de mentalidad Cambió de mentalidad Hay gente Que tiene que ponerse El vestido real En otras palabras Hay gente Que tiene que comenzar A pensar Con la mente de Cristo Hay gente Que tiene que comenzar A pensar Con mentalidad Del reino En tercer lugar Dice que había vírgenes 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 ¿Sabe qué significa Vírgenes? Mujeres Que nunca han sido Tocadas Ni con el pétalo De una rosa Y en el aspecto De relación De novio Eso tiene que llevarse A la perfección Pero ¿Sabe cuántos Vírgenes Y vírgenas Tenemos en la iglesia Si el término Cable Pastor Que usted me dice Es que cuando Tú eres vírgenes Es porque No tiene contacto Y sabe La cantidad De gente Que están en la iglesia Que no tienen Contacto Con Dios La cantidad De gente Que se basan Meses Sin sentir A Dios Son vírgenes Espirituales No como No me venga A hablar De las cinco Vírgenes Porque esas Tenían aceite Y tenían más aceite Son vírgenes Sin aceite Pero lo más Interesante No es que Porque lo más Interesante No es que Tú no tengas Experiencia Con Dios Lo más Interesante Que hay gente Que no le importa Eso Todos nosotros Hemos pasado Momentos Que no hemos Sentido a Dios Pero que eso No le importa Eso es grave Cuando fue La última vez Que sentiste A Dios En tu vida Cuando fue La última vez Que sentiste Que la presencia Del Espíritu De Dios Estaba contigo Cuando fue La última vez Que sentiste Que sentiste Las caricias Del Espíritu De Dios Es alarmante Yo no sé Si tú te recuerdas Porque tú eres Muy joven Pero la gente Se convertía Antes Y pasaba Tres años Medica sin bautismo De Espíritu Los ojos Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que esa mujer Un día Acabado Yo desconvertí Esa mujer Habló Y yo dije Dios mío ¿Qué es esto Que tiene esta mujer? Y yo le dije A Dios Padre mío Yo quiero eso Pero yo nada más No se lo dije De labios Llorando Yo recuerdo Que había Los cultos De oraciones La gente Hoy no quiere Ir a los cultos De oraciones Hermano Eso es vacaciones Pero yo recuerdo Escuche bien esto Yo recuerdo Que yo a la iglesia No tenía piso En ese entonces Hoy en día Tú estás cómodo Hoy en día Para que la gente Venga Hay que acomodarle Hay descondicionado Hay que hacerle Tantas cosas Es más Te voy a decir Algo grave Que tienen muchas iglesias Que la gente No están yendo Por la unción La gente Está yendo Por lo que se le está Presentando Por el predicador Que se le envite No por una unción Personal Y Dios quiere Gente con la unción Pero gente Que se mete En el altar Oh my God Gente que se mete En el altar Escucha lo que te voy A decir hoy Son buenos Los eventos Y mientras más Grande la multitud Como predicadores Es bueno Pero como pastores Tenemos que enseñarle A la gente Porque los eventos Son una manifestación De un predicador Que viene y se va Pero cuando hay gente Que aprende a tener Intimidad con Dios Hay gente que te van A ser fieles Y van a tener La verdadera unción La verdadera unción No se tiene solamente A través de un evento Yo tiene a través De la altar Y eso es lo que se ha perdido La gente está siguiendo Una etiqueta Pero Dios busca el producto Dios busca Dios busca el producto Hay muchas doncellas Gente como el pueblo De Israel Que Dios le quiere Mostrar su gloria Y ellos están diciendo Que hable Moisés Por mí Tócale y dile No es como Moisés El asunto Es contigo Vamos Yo vine a hablar contigo Si o no Dile al que está Tú la de contigo Que Dios quiere hablar Son buenos Son buenos los profetas Son buenos los maestros Son buenos los evangelistas Son buenos los pastores Pero Dios quiere hablar contigo Dios Oh my God My God My God Dios quiere hablar contigo Es contigo Que Dios quiere hablar Es contigo Que Dios quiere hablar Es contigo Que Dios quiere hablar Es contigo Un día Dios me dio una palabra fuerte y Dios me dijo, hay gente que tienen el síndrome de un alcohólico o de un drogadicto y ese síndrome es porque no quieren tener intimidad conmigo. Cuando la gente sufre de autoestima baja, busque lo que fácilmente consume droga, porque la droga tiene un asunto que le hace subir la autoestima y le hace entender que él es algo y así mismo pasa cuando tú lo que sigues son cosas artificiales y no te metes en la intimidad con Dios, porque cuando tú te metes en la intimidad, la intimidad tiene algo que me encanta y es que la intimidad te enseña lo que tú eres y quién eres. Por eso tenemos gente deprimida en la iglesia, gente amargada que hay que estar asoplándolo como si fuese en globo, hay gente hermanos que hay que estar empujándolo, ¿sabe por qué? porque escasea la intimidad, pero cuando tú tienes intimidad Dios te muestra quién eres, para dónde vas y te muestra que él es tu Dios. Dile al que está a tu lado, deja de ser virgen y métete a la recámara con Dios. No, no, como que ese término es raro, ¿verdad? El problema es, la tienes que decir, el problema es que tú no vas a salir embarazado o embarazada hasta que no te meten la recámara, porque la relación con el cana no es la que te va a embarazar, si antes tú no vas al altar. Si primero va al cana no va a haber resultado, pero si primero viene al altar Dios va a poner allí en el altar tu matriz fértil para cuando venga el cana. El problema es que incluso nosotros como pastores no podemos sustituir lo que Dios hace. Si nuestra gente no tiene intimidad con Dios, nuestros mensajes van a ser una pirina o una pastilla para carmarlo en dolor de cabeza. Lo voy a decir de nuevo, tú le puedes dar una pastilla a alguien que tenga cáncer para que se le quite un dolor de cabeza, pero el cáncer va a continuar ahí, porque el cáncer tiene que ser tratado. Así es cuando tú lo que sigues son eventos, pero no buscas la intimidad, porque cuando tú buscas la intimidad Dios te estilpe el cáncer en el altar. Pastor, ¿por qué yo no he cambiado? Es sencillo, eres virgen. Yo nunca he salido embarazada, pero así no se sale embarazada. Yo no tengo ministerio, nunca lo vas a ver. Yo no sé para qué me llamó Dios, es que tú así nunca lo vas a ver, tú eres virgen. Tienes que venir al altar y decirles como le dijo Ana a Dios en el altar. Dame hijo me muero, dame hijo me muero, dame hijo me muero, dame unción que me muero. Mátame o dame poder, mátame o dame unción. No me avanza rapidito. Pero cuando él vio toda esa cualidad en esas tres, la pregunta es ¿cuál de ellas eres tú? Como que hay gente que le está diciendo Pastor Israel, eso no fue lo que usted me dijo ni yo vi en los videos. Dios quiere sanarnos, porque si él nos sana, seremos efectivos. Yo no sé cuál es tu cualidad. Yo no sé si tú eres una concubina, una reina o eres una virgen. Pero él dijo, pero una. Y la señaló, estaban todas. Pero él la señaló y la sacó del grupo y dijo, pero esta es mi paloma. Mi única vasacanda, la vasaya. Pero esta es mi paloma. ¿Saben lo que él estaba diciendo? Esta es mi iglesia llena de munción. Esta es mi iglesia apasionada. Esta es mi iglesia revolucionada. Esta es mi iglesia que va a revolucionar. Esta es mi iglesia que va a forjar cambio. Esta es mi iglesia que está provocando mi gloria. Esta es mi iglesia. Esta es mi paloma. Esta. Escúchalo. Él dijo. Él dijo, la que amo. En la expresión que usted leyó, no es tan así. Pero en la expresión que yo leí, dice textualmente, mi chiquita. Por más que amemos a nuestra esposa, pero en la mayoría de los casos, a las que le decimos chiquita es a nuestra hija. Escucha. Cuando Dios te llama chiquita, Dios te está diciendo, eres un candidato o candidata al reino de los cielos. ¿Sabe cuándo nosotros? Nuestra baby está allí. Pero nosotros le decimos a nuestra chiquita en un momento como que nos sentimos padres. Oh my God, my God, my God. En un momento que nos sentimos padres. Y nosotros la abrazamos. Y yo le digo a Girandi. Tú eres mi chiquita. Tú eres mi chiquita. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Esto me recordó. Cuando el padre estaba en el cielo. Que miró la tierra y dijo. Ese es mi hijo amado. En el cual yo tengo complacencia. A él oída. ¿Sabe? Cuando Dios te abraza y te dice que tú eres su chiquita. ¿Sabe lo que produce esto? Que en el cielo le están diciendo al diablo. Escúchalo bien, Satanás. Esa es mi hija. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Sabe lo que dijo? El cual tengo complacencia. Dios mío, yo siento a Dios. El cual yo tengo complacencia. ¿Sabe qué implica esto? Que lo que tú estás haciendo es del agrado de él. Ese es mi paloma. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mi chiquita. Mi única. Oh, Ramaya. La que amo. ¿Sabe que el amor cubre multitudes de pecado? Oh, Rakatadabashakamanamaya. Porque tú eres la paloma de Dios. Y Dios está levantando una iglesia. En medio de la iglesia. En medio de esa iglesia que no se preocupa por la unción. En medio de la iglesia concubina. En medio de la iglesia doncella. En medio de la iglesia reina. Dios está levantando una iglesia paloma. Y esta es una iglesia que Dios va a usar. Para trastornar, para cambiar. Dios está levantando una iglesia prototipo de paloma. Una iglesia bajo la unción. Una iglesia bajo el poder. Una iglesia que se va a meter con Dios. Una iglesia que le va a decir al diablo retrocede de la ciudad. Dios está levantando una iglesia. En medio de esta iglesia hay una generación de hombres y mujeres que Dios se está levantando. Yo siento un fuego de Dios. Yo siento que un fuego de Dios se manifiesta. Oh, my God. Yo siento que el fuego de Dios. Oh, Rakatadabashaba. Yo vi un fuego por ahí. Oh, my God. Yo siento a Dios aquí. Oh, my God. 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 Yo siento. ¿Está esa paloma aquí? ¿Está esa paloma aquí? Urra, vaya. ¿Está esa paloma aquí? Dile a alguien. Yo soy la paloma de Dios. Oh, my God. Yo soy esa amada. Yo soy esa amada. Yo soy esa amada. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? Cuando tú eres amada, los problemas no te detienen. Te voy a decir por qué. Yo voy a poner mi país. En mi país, una vez, mi esposa me contó un caso de una muchacha elegante, buena, moza y todo. Muchacha inteligente. Pero un día se enamoró de un delincuente. Y el papá tenía posición financiera. Y el papá le iba a mandar, creo que era a la universidad. Pero la muchacha se enamoró del delincuente. Y ella prefirió el delincuente. El papá le dijo, si te casas con él, ¿sabes qué va a pasar? Te voy a desenerar. No te voy a mandar a la universidad. Si te casas con él. Pero una de las cosas era que ella estaba, ¿qué? Enamorada del muchacho. El muchacho la maltrató. La muchacha se volvió un tollo. ¿Sabes por qué? Por amor. Lo que vengo a decirte es que cuando tú amas, tus necesidades no van a ser tus necesidades. Porque tu prioridad es que complacer a quien tú amas. Y él está diciendo, esa es mi amada. Lo que vengo a decirte es que allí Dios se está estableciendo. Tu amor por ti. Y cuando tú ves el amor de Dios, ese amor es tan poderoso que va a cubrir tu defecto, va a cubrir tu pecado. Y te va a hacer una amada perfecta. Yo vengo a decirle a alguien aquí, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, nadie te va a quitar del lugar. De tú decirle a Dios, yo te amo. Cuando tú amas a Dios con todo corazón, no hay pruebas que te pueda quitar el amor. No hay necesidades, no hay batalla, no hay diablo, no hay demonio que pueda quitarte del amor de Dios. Yo vengo a hablarle a una iglesia apasionada. Yo vengo a hablarle a una iglesia enamorada. Yo vengo a decirte, paloma de Dios, que nadie te quite el amor por tu Padre. Amas hoy. Arracaba la vaso. Cuando tú amas, eres fiel. Cuando tú amas, eres fiel. Él fue tan fiel por amor a ti, que mandó a su hijo a morir. Como él te amó, lo entregó todo. Si tu amor es recíproco, para con él, va a ser como Abraham. Yo siento una unción que fluye fuerte aquí. Yo siento una unción que fluye fuerte aquí. Si tu amor es recíproco hacia él, hará como Abraham. Si hay algo que no se queda dado, es el amor. Dios por amor le dio a Isaac, Abraham aún después cuando era viejo. Pero cuando Dios le pidió a Abraham, su hijo, Abraham dijo, por amor yo te lo voy a dar. Por amor yo, oh my God, my God, my God. La paloma que Dios anda buscando, si tiene que entregar a su Isaac, lo entrega. La paloma que Dios anda buscando, no tiene reserva para su amado. Yo no sé si usted sabe una canción que dice Sin Reserva, de Marcos Barrientos. Yo lo haré. ¿Te la sabe? ¿La sabe cantar? Cántala. Si no te la sabe, busca ayuda. Sin reserva ni condiciones, yo lo haré. Oh, oh, oh. Cántala. Te obedeceré. Levanta tu mano al cielo. Sin reserva ni condiciones, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Oh, oh, oh. Sin reserva ni condiciones, yo lo haré. Si mi vida te sirve. Si mi vida te sirve, la entrego a ti, hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Si mi vida te sirve, la entrego a ti, hoy me rindo a ti. Si mi vida te sirve, la entrego a ti, hoy me rindo a ti. Y mi vida te sirve, la entrego a ti. Mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Alguien diga, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo obedeceré. Sin reserva ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo obedeceré. Sin reserva ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Y obedeceré. Sin reserva ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré. Yo lo haré. Gracias Señor. Sin reservas ni condiciones te seguiré En esta hora yo quiero hacer un llamado Para aquellos y aquellas que todavía no han entregado su corazón a Jesús O para aquellos que quizás en algún tiempo fueron cristianos y se descarriaron Y todavía no han hecho un pacto, no han renovado el pacto con Dios Yo quiero orar por salvación Yo quiero orar por alguien que quiera a Jesús hoy Por alguien que quisiera entregar su corazón al Señor Siento una presencia linda del Espíritu de Dios Y Él te trajo para salvarte Si quisiera entregar tu corazón a Jesús Yo te invito a que venga al altar para orar por salvación por ti Quiero orar por salvación por ti Quiero orar por salvación por ti Quiero orar Quiero orar por salvación por ti Quiero orar, quiero orar Hay alguien que quisiera entregar su corazón a Jesús hoy Alguien que quisiera entregar su corazón a alguien que no sea cristiano Y yo lo haré Y yo lo haré Te obedeceré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Yo lo haré Me obedecer Sin reserva ni condiciones Me serviré Denle un aplauso al Señor por ella Dios vino a salvarla hoy Y vino a quitar una carga muy grande de tu vida En medio nuestro habrá alguien más Que quisiera entregar su corazón a Jesús Habrá alguien más que quisiera entregar su corazón a Jesús Hay una unción que fluye Hay alguien más que quisiera entregar su corazón a Jesús Hay alguien más Hay alguien más Hay alguien más que quisiera entregar su corazón a Jesús Aleluya Aleluya Las jóvenes son cristianas Mira a ver si a su lado hay alguien que no es cristiano No lo obligue Solo dígale el Señor te quiere salvar Y yo te quiero acompañar al altar para que te salve Hay una carga que Dios la va a sacar hoy de ti Hay una carga que Dios la va a sacar hoy de ti Hoy te va libre de esta casa Te va libre de este lugar La unción de Dios está fluyendo dentro de ti Está comenzando a llevarse una carga Ahí está recibe la unción del Espíritu de Dios Que está rompiendo las cadenas que te ataban Ahora que el nombre de Jesús Ahora por el poder de la palabra De que el nombre de Jesús se están rompiendo las cadenas en tu vida Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo Se están rompiendo las cadenas Se rompen Se rompen Algo está pasando en ti ahora Algo está pasando Hay una cadena que se rompe ahora Algo está pasando ahora ¡Se está rompiendo la cadena ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!